Hola, hola. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Todos ustedes deseándoles que hayan tenido un buen inicio de semana. Saludos cordiales para todos, un gran abrazo. Y empezando esta semana con AM Vinilo Música del Recuerdo Romántico de diferentes países del mundo. Y hoy para presentar esta petición que tenía pendiente de hace algunas semanas atrás de esta artista nacida en Brasil, Belo Horizonte, llamada Martiña, que algunas canciones, muy pocas en realidad, nos trajo aquí a Latinoamérica, pero ella haciendo una carrera exitosa en su país, 23 álbumes a su haber, ganando todos los premios habidos y por haber aquí en este país, en su país natal, Brasil, y algunos en diferentes partes también de aquí, América. Ella tuvo una carrera muy exitosa, es compositora, cantautora, y uno de sus grandes éxitos, titulado Hoy Daría Yo la Vida, después popularizado también por Roberto Carlos, fue uno de sus grandes éxitos, que no solamente sonó en Brasil, ya que se hizo la versión en español también para Latinoamérica. y para presentar algo de este disco, un tema muy hermoso, quizás nos lo recordarán por nombre a ella, quizás tampoco la canción que les voy a presentar ahora por nombre, pero yo creo que al escucharla sí la van a conocer, de este disco titulado Amigos Llamantes, del año 1977, que salió en tres países, según mis conocimientos, en Venezuela, Colombia y España, y del cual vamos a rescatar uno de sus éxitos que tuvo aquí en nuestro país, y como les comentaba, en otras partes también de aquí de Latinoamérica, y la canción titulada Agua Caliente, para que escuchemos el día de hoy, una canción muy hermosa, muy romántica, y para que la podamos disfrutar en este inicio de semana junto a todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo, hasta pronto. No puedo negar, aunque quiera, que un día fue tuya, instantes felices no dejo que el tiempo destruya, no puedo alejarme de ti, tampoco lo intento, haré desde ti en mi vida, un eterno momento, ahora eres parte de mí, y de mi corta historia, tu tierna manera de amarte a la sed de memoria, estás bien guardado en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero, quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte, quiero entre sábanas blancas, hacerte volarte suavemente, quiero correr por tu cuerpo con agua caliente, quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte, quiero entre sábanas blancas, hacerte volarte suavemente, quiero correr por tu cuerpo con agua caliente, ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños, ahora conozco también tus defectos pequeños, estás bien guardado en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero, quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte, quiero entre sábanas blancas, hacerte volarte suavemente, quiero correr por tu cuerpo con agua caliente, quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte, quiero entre sábanas blancas, hacerte volarte suavemente, quiero estar de mente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente, ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!